Música 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 Solo quiero que con venta, que no les guste el ritmo Es una sola de mis caballeros, porque así no llamo por el gol Yo soy un caballero, yo soy un caballero, yo soy un caballero Yo soy un caballero, yo soy un caballero, yo soy un caballero Yo soy un caballero, yo soy un peche paura Yo soy un carrivencial a la caneta, que me rompí un caballero Yo soy un caballero, yo soy un caballero, yo soy un caballero 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 ¡Venga la gente! Esto te va a terminar calato ¡Sí! ¡Ahí está! ¡¿Quiere bailar? Álvaro ahí Ahí está ¡A la niña, ¡a la niña! ¡A su mamá! ¡Sácala! Estoy grabando ¡Ahí está! Veo con la cámara ¡Feliz Navidad! ¡Eh! ¡Vamos allá! ¡Eh! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias!